qué tal amigos cómo les va muy buen viernes buena onda para todos un gusto un verdadero placer reencontrarnos con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en este espacio que se llama la verdad de la milanesa mi nombre es jorge bonica soy periodista director del semanario el bocón y bueno hay quien dice que estoy medio loco porque todos los días elaboró esta milanesa que voy a tener que gastar unos pesitos más con esta milanesa porque al parecer creen que somos todos estúpidos los uruguayos y nos siguen metiendo el verso dicen ahora que subió la carne subió el asado hasta 15 pesos el kilo de asado porque subió el dólar un punto y medio la verdad siguen creyendo que los uruguayos somos todos estúpidos y que miramos la televisión y nos creemos lo que nos dicen en la televisión realmente es así también sube la leche dos pesitos dos pesitos subió la leche mirá qué bueno saben para qué subió dos pesitos a partir del lunes el litro de leche y subió porque van a crear un fideicomiso para ayudar a los tamberos muchos hemos hablado de la gente que produce la leche en nuestro país están fundidos los fundieron el gobierno lo fundió el estado los fundió y porque lo fundió y lo fundió porque no pueden producir es tan alto el costo que tienen para producir es tan alto la energía es tan alto el combustible es tan alto los impuestos y los tributos que tienen que pagar un tambero que tiene unas unas pocas vacas que no le dan los números es sencillo esto no dan los números trabajan a pérdida entonces van a subir dos pesos a partir de lunes porque la solución siempre es sacarnos la plata nosotros a juan pueblo a doña maría al jubilado al pensionista aquel asalariado que cobra 12 mil pesos podridos por mes que son los nuevos esclavos del siglo 21 700 mil uruguayos trabajando 40 horas por semana rompiéndose el traste para cobrar esa miseria ese es el uruguay de hoy y la solución sigue siendo siempre la misma aumentar las tarifas esa es la solución que encuentra el señor danilo astori hace 13 años gobernando nuestro país y manejando la economía de nuestro país pero se creen que somos estúpidos resulta que ahora si sube el dólar nos jodemos todos es un país más competitivo con el dólar más alto esa es el pregón esa es la frase célebre que tiran los economistas en nuestro país en los medios de comunicación para que los uruguayos podamos entender que entendemos entendemos que son una manga de inútiles y sinvergüenzas que no probaron lo que tienen que probar a ver economistas grado 5 que están ahí escuchen al pueblo escuchen la voz del pueblo escuchen a la gente vayan y recorran el interior del país las pequeñas villas los barrios de montevideo vayan recorran y escuchen a la gente antes de creer que son los dueños de la verdad porque no prueban con una receta mágica yo le voy a dar la receta mágica a los astori y a estos genios grado 5 que gobiernan nuestro país y que nos dan cátedra en los medios de comunicación porque el periodista les sostiene el micrófono a ver por qué no lo hacen porque no prueban en bajar el costo del estado porque no prueban en terminadas despilfarrar nuestro dinero porque no prueban de dejar de hacer política inmunda metiendo y metiendo gente en el estado uruguayo porque no prueban busquen la fórmula austeridad republicana le llaman claro ustedes no lo estudiaron en la universidad de ciencias económicas eso no existe para ustedes resulta que ahora la receta es subimos el dólar que está por supuesto a este costo artificialmente vive el banco central saliendo a comprar dólares para que no se le dispare al precio real y después tenemos que escuchar a estos genios que miran la cámara de televisión y dicen claramente que no hay atraso cambiario en el uruguay los tenemos que escuchar pero se piensa que somos re imbéciles de verdad piensa que somos imbéciles los uruguayos no somos imbéciles los uruguayos nos damos cuenta que ustedes han tenido el dólar a ese precio para que no se les dispare todo fíjense ustedes que tenemos que leer en el diario de hoy que enlazado sube entre 6 y 15 pesos entre 6 y 15 pesos el kilo porque subió el dólar entonces si el dólar estuviera realmente lo que tiene que estar en 36 37 pesos que sería lo real en nuestro país que estaría pasando con nuestro costo de vida a dónde se iría cómo haríamos se les va todo el carajo esa es la realidad entonces no nos metan más versos a todos nosotros no nos metan más versos y no sigan haciendo que los uruguayos que trabajan los que producen los que todos los días se levantan a las 6 de la mañana y se van a trabajar para ganar una miseria muchas veces o los comerciantes que hace 40 y 50 años están abriendo sus comercios todos los días todos los días y trabajan 10 12 horas y después viene la dgi y viene la dgi y los liquida en dos minutos lo funde al instante porque el señor viene a fundirlo porque el inspector llega a fundir a nuestros comerciantes tengan que seguir soportando lo que está pasando en nuestro país que se están gastando el dinero la plata está siempre se lo dije la plata está solo que la malgastan voy a hacer para muchos de ustedes creo que va a ser muy útil escuchar al fiscal enrique viana que habló en una entrevista maravillosa para mí realmente con una cátedra una información certera compartiendo totalmente su criterio sobre la puesta en escena de este nuevo código del proceso penal que el primero de noviembre comienza obligatoriamente no por mandato externo a funcionar o intentar funcionar en nuestro país es un cambio radical lo que va a pasar con nuestra justicia y creo que enrique viana de la persona el fiscal enrique viana la persona que más conoce de este tema por consiguiente lo vamos a escuchar en esta explicación que hizo en radio charrúa de paisandú con el colega y amigo alfredo touriño que este lo tuvo en sus micrófonos y creo que es muy certero poder escucharlo porque no es otra cosa que la verdad de la milanesa cuando uno habla del código de proceso penal cuando habla del procedimiento penal del proceso penal del juicio penal todos esos conceptos que a veces son equivalentes a veces no está hablando de la libertad de las personas está hablando del método por el cual el legislador establece cuándo y cómo se puede privar de la libertad una persona estamos hablando del valor más preciado de un ser humano que es la libertad este más y si pretendemos vivir en una democracia y un estado republicano y un estado de derecho la libertad es el valor más preciado en ese hablando de ese valor estamos este improvisando estableciendo normas que van a contrapelo de la constitución a contrapelo de nuestra tradición y yo le diría algo peor todavía son van reñidas con la moral hay una cantidad de disposiciones que se establecen en este código que van a obligar a determinados agentes entre ellos a los fiscales hacer actos reñidos contra la moral no sólo actos que van contra lo que establece la constitución contra los derechos que establece la constitución sino contra la misma moral y la conciencia del derecho como lo decimos nosotros por ejemplo en cuál es este doctor hay una una circunstancia que ha venido recomendada del exterior este es un código imperial yo lo digo de esta manera alguien me puede decir de qué imperio de qué no imperio bueno pero es un código impuesto desde afuera no es un código que se establezca por voluntad propia es un código que viene impuesto desde afuera han influido distintas organizaciones entre ellas el departamento de estado y el departamento de justicia de eeuu pero no es la única también naciones unidas también ha influido organismos de la comunidad europea y una de las cosas que se impone escuchen acá viene la tranza que vamos a vivir académicos y de fiscales extranjeros es que es un proceso que en el cual se tiene que pactar el 80 por ciento de los asuntos mínimo el 80 por ciento de los asuntos porque si no este fracasa bueno pactar derecho penal es pactar derecho público pactar derecho público es corromper el derecho público y el más público de los derechos que es el derecho penal transar significa violar la obligatoriedad del derecho penal para todos significa violar el principio de igualdad pero también significa destruir lo que nosotros llamamos el principio de legalidad de los delitos y las penas que hace a la al derecho de libertad también porque porque en definitiva si hay algo que tenemos los ciudadanos o en un estado de derecho es que el código penal nos está diciendo que es delito y que no es delito y nos está diciendo que penas se aplican a partir de que uno comete delito cuando se nos está diciendo que es delito y que no es delito se nos está delimitando la libertad se nos está diciendo estas conductas tú puedes hacer salvo las conductas que están prohibidas por el código penal y si cometes una conducta prohibida por el código penal a consecuencia de eso hay una sanción que se corresponde de tal manera en función de la conducta que tú hiciste prohibida eso es lo que significa un código penal cuando eso todo eso es masa para negociar y se coloca arriba de una mesa como una suerte de regateo de bazar este de regateo de feria para que lo entienda el ciudadano común cuando todo eso se puede regatear y negociar se cae el principio de legalidad de los delitos y las penas cae y cae la libertad y entonces vamos a un mecanismo donde tanto tienes tanta libertad te vamos a dar y eso es todo lo contrario a los ya le digo los principios de libertad y de igualdad significa regresar a los tiempos que yo diría que pre monárquicos quizás a los tiempos de la bastilla si quieren con sin queremos colocarnos en las monarquías absolutas este donde yo tengo que ir a negociar mi libertad con un agente del estado con una agencia del gobierno como es esta fiscalía general entonces eso va a provocar que los fiscales estén obligados acaban de llevarnos instrucciones a los fiscales que tenemos que intentar este el pacto intentar el arreglo intentar la negociación eso que supone y bueno que tenemos que presionar al individuo si no me confiesas te voy a dar más pena si me confiesas te doy menos pena en la base a partir de eso negocio todo negocio la tipificación delictual negocio la pena negocio la velación que el tipo me pueda dar negocio los bienes que el individuo pueda devolver o no devolver con respecto a quién es así tan brutal como usted lo explica porque la verdad a mí me suena preguntaba alfredo en nuestro colega de paisandú a viana si era así realmente si era tan brutal y muy buena pregunta y esta pregunta pongan atención es la que derivó en una confesión del doctor viana que hoy gracias a lo que ocurrió en ese programa y la difusión que nosotros le dimos porque alfredo tuvo la amabilidad de enviarnos este audio esta grabación se está hablando en todo el uruguay escuchen ustedes algo que a mí por ejemplo me dio una profunda tristeza inicialmente porque porque perder al doctor viana como fiscal del ministerio público para mí es muy importante es un valor enorme que tenemos ahí una reserva moral maravillosa que lamentablemente la perdemos por otro lado por otro lado me da una profunda alegría aunque parezca contradictorio alegría de saber que hay gente hay seres humanos en este país que aún mantienen la moral por encima de todo la educación la moral los principios han sido inalterables y yo confío en que haya mucha gente como el doctor viana en el uruguay muchos uruguay muchos compatriotas de todos los niveles socioeconómicos que aún quieran mantener en alto firmes los principios inalterables que debemos tener los ciudadanos que nos creemos y nos sentimos honestos escuchen esto que es justamente lo que reafirma en la confesión del doctor viana y todas esas recomendaciones nos están llegando todos los días y van a llegar otras por esa índole mire para hacer prueba de lo brutal que es yo le voy a hacer le voy a dar casi una primicia a nivel periodístico es una una primicia que no tiene ningún otro medio de comunicación yo lo he manifestado en mis círculos más cercanos del trabajo y de la y de mi familia obviamente el primero de noviembre yo voy a presentar renuncia como fiscal así yo no voy a ser agente de lo que no comparto yo no voy a ser agente no voy a formar parte de estas inmoralidades y estas inconstitucionalidades que trae que trae el nuevo código del proceso penal el primero de noviembre presenta renuncia bueno la verdad que el el la fiscalía la la justicia de nuestro país pierde a un elemento importantísimo y mire que personalmente no lo conozco pero he seguido su trayectoria desde hace muchísimo tiempo cuando usted estaba embarcado en la defensa de temas ambientales no desde ahí correcto que lo agradezco sabe lo que pasa es que yo vengo hace 20 años yo hace 20 26 años y medio que estoy en el rey fiscal que soy fiscal letrado no porque de quienes invocan años de previo pero no yo soy hace 26 años ingresé como fiscal en el departamento de artigas luego fui fiscal 7 años en mi querida ciudad de paisandú y no estoy dispuesto a hacer cosas que vayan contra mi conciencia del derecho y contra mi moral hace 20 años de esos 27 que vengo advirtiendo que estas cosas que hoy se están concretando que se van a concretar ahora el primero de noviembre no debían suceder lo he hecho con todas mis fuerzas con todas mis posibilidades escasas muchas veces he hablado con legisladores de todos los pelos políticos advirtiéndole los problemas que esto ocasiona vamos a ir a un sistema inquisitivo mucho más inquisitivo que el actual pero con una inquisición ya no en manos de los jueces no en manos de ese tercero imparcial que es el juez sino que le hemos transferido toda esa inquisición a una agencia del gobierno con lo cual significa que el gobierno va a decidir quién va preso y quién no va preso en el Uruguay si eso no es contrario a un sistema republicano a un sistema de verdadera separación de poderes a un sistema en el que funciona la democracia y sustituimos eso por un monarca absoluto o por un sistema muy similar al monarca absoluto que va a decidir quién va preso y quién no va preso en el Uruguay bueno, no sé qué lo es entonces, todas estas cosas yo no estoy dispuesto a hacer ahora parte de estas cosas hasta ahora yo las venía criticando y venía advirtiendo y venía solicitando por favor, revean esto, no aprueben esto y esto ha sido probado y ha sido probado hasta donde yo sé por casi unanimidad en el día de ayer sí, lamentablemente ha sido aprobar los últimos trazos de este proyecto bien, hasta ahí la entrevista con el doctor Enrique Viana hoy estuvimos tuiteando con Viana y bueno, nos confirma que esto es así y yo me apresuré, sin duda, me apresuré a preguntarle si se abría una puerta para su ingreso una vez renunciado a su cargo que hay que tener los huevos bien puestos, ¿no? 26 años y medio de una carrera, una carrera profesional que ha tenido Viana que renuncie y yo me apresuré a decirle, a preguntarle si esto era una posible puerta que se abría para su ingreso a la política a la candidatura política, a la militancia política porque la duda siempre ha estado y sigue estando ¿es de adentro o es desde afuera que hay que combatir esta mafia de un sistema político que se ha adueñado de nuestras vidas? se adueñó de nuestro presente, de nuestro futuro y del presente y el futuro de nuestros hijos y nuestros queridos amigos y familiares de todos nosotros, los uruguayos y ahora se adueñan también de la justicia ahora será el gobierno el que tendrá que resolver si vas preso o no vas preso ya no estarán más definitivamente en manos del tercero imparcial como decía Viana, que es el juez letrado ahora el pacto, la tranza como hizo Figueredo ahora, ¿no? entrego 10 millones de dólares en bienes que tengo quien sabe cuánto había afanado y me voy para casa lo pacté, me voy para casa voy a estar procesado en mi casa prisión domiciliaria y paseo a mi perrito por pocitos y ahora todavía le damos una transitoria para ir a trabajar vergüenza, vergüenza ajena si estaba mal el Poder Judicial si no tenía independencia ahora es totalmente dependiente sin duda dependiente ¿saben lo que me contestó el doctor Enrique Viana a mi consulta sobre si esto era una posibilidad de un ingreso a la política? le voy a decir textualmente seguiré siendo lo que siempre he tratado de ser un ciudadano más en estos tiempos ya de por sí es una consigna bastante complicada ser un ciudadano más amigos, nos reencontramos mañana con mucho gusto con muchas ganas con mucho entusiasmo con mucho coraje poniéndole pasión a esta audición de La Verdad de la Milanesa poniéndole toda la fuerza el entusiasmo que le puedo poner a nuestro querido semanario El Bocón agradeciéndole a todos ustedes seguir apoyando con la compra de nuestro semanario en los kioscos vendemos papel somos todavía héroes que podemos subsistir vendiendo papel y sin publicidad de los entes públicos la publicidad oficial que sin lugar a dudas lo sigo manifestando en la mayor estafa que le han hecho al pueblo uruguayo en los últimos 50 años la publicidad oficial el uso delictivo de los dineros públicos en publicidad oficial en los medios de comunicación habiendo de alguna manera dejado sin efecto la función real que tiene un medio de comunicación que es el verdadero fiscal que es el verdadero fiel de la balanza es quien permite que se desarrolle ese derecho humano indispensable que debemos tener todos los uruguayos y que en el Uruguay lamentablemente no se cumple que es la libertad de expresión nos reencontramos mañana no se me achiquen no se me achiquen sigan metiendo para adelante aquellos que están bajoneados que están deprimidos que están angustiados que todos los días se comunican conmigo por vía interna vamos arriba no nos podemos achicar nos debemos a la gente a nuestros hijos a nosotros mismos cada día que pasa es un día de vida menos vamos a disfrutarlos el poder está en la mente demos esa señal a nuestro cuerpo que podemos ser felices aunque estemos muchas veces sin cosas que no tenemos indispensables y vivimos una vida angustiosa injusta muchas veces mientras hay otros que se enriquecen y que viven como reyes con nuestro dinero pero no hay que achicarse vamos en camino el camino es tomar conciencia el camino es recuperar la ciudadanía que lamentablemente estos hijos de mil putas nos hicieron perder nos reencontramos el lunes buen fin de semana para todos y estoy a la orden como siempre que nos hicieron siempre y que nos hicieron